River y La Ferrere jugarán este miércoles desde las 21 a 10 por los 32 agos de final de la Copa Argentina 2022. El millonario y el villero se medirán en el estadio Padre Marte Arena de Salta, con arbitraje de Pablo Jiménez y televisación de Teis Sports. River saldría con Franco Armani, Andrés Herrera, Jonathan Maidana, Emanuel Mamana, Elías Gómez, Agustín Palavecino, Tomás Pochettino, Juan Fernando Quintero, Nicolás de la Cruz, José Paradela y Julián Álvarez. La Ferrere con Carlos Morel, Damián Marsich, Lucas Moulassi, Hernán Ortiz, Ariel Silimán, Nicolás Vivas, Hugo Zarco, Pablo Monge, Ezequiel Flores, Lucas Martínez y Enzo Castro.